Cooperativa Culkihuasi Limitada Agencia Pelileo apoya el fortalecimiento artesanal productivo de los fabricantes de muebles en la Expoferia del Mueble Huambaló 2022 Bueno, Huambaló se trabaja una alta gama de muebles de sala, comedor, dormitorio muebles clásicos, muebles lineales, muebles contemporáneos muebles a la vanguardia que ahora se maneja por ejemplo diseños totalmente modernos usted va a encontrar una amplia variedad de muebles para el hogar le da la facilidad, se puede hacer lo que es la venta se hace mediante tarjeta de crédito donde se puede financiar hasta 24 meses con todas las tarjetas de crédito auspiciando con todos los medios de comunicación haciendo publicidad para que ellos no estén preocupados de pronto en hacer la publicidad en los medios de comunicación entonces estamos con Ambavisión, con RTU, con todos los medios que estamos trabajando estamos ayudando a esta Expoferia además de eso una contribución económica también para sus varias actividades que tiene esta Expoferia siempre la cooperativa nació desde una necesidad de la gente después del gran levantamiento del año 90 en adelante hasta el año 2002 recuerdo que estábamos 8 días en Quito en las paralizaciones pero estábamos sin recursos para hacer nuestro negocio nuestras madres no podían ir a las ferias ahí es donde que nosotros pensamos hacer una cooperativa de ahorro y crédito para que nuestros padres, nuestras madres, nuestras hermanas vayan a hacer su negocio en los mercados, en la feria y no tenía capital entonces nosotros dijimos hagamos una cooperativa formemos y entreguemos créditos de 100 dólares, 200 dólares hace rato nosotros dábamos 100, 200 máximo hasta 500 hoy estamos ofreciendo hasta 200 mil entonces hasta 500 dólares entregábamos créditos y así reactivar a la economía igual en esos años y así de pronto salir de la pobreza con el sector rural en especial con el sector indígena de esa manera nació la cooperativa es por eso que nosotros siempre pensamos en el sector rural siempre pensamos en los indígenas y campesinos para que tenga una mejor calidad de vida ya que en base al trabajo, al esfuerzo solamente con eso podemos tener una vida digna entre la familia más de 60 almacenes y 130 stands exhiben de lo mejor de sus creaciones además disfrutan de varias zonas productivas para que su experiencia sea inolvidable zona gastronómica, zona infantil boulevard, de emprendimientos, áreas verdes y más estamos haciendo lo que es el lanzamiento de la Expoferia del Mueble agosto de 2022 la Expoferia del Mueble se va a realizar con 130 stands en la unidad educativa Guambaló donde va a ser el recinto ferial tenemos 130 expositores donde va a ser exposición de muebles exposición de la feria agroproductiva boulevard de emprendimientos tenemos una feria gastronómica y un patio de juegos infantiles donde pueden venir y disfrutar acá en la Expoferia del Mueble Guambaló 2022 del 12 al 14 de agosto a partir de las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche en la unidad educativa Guambaló invitamos a todos los televidentes de este prestigioso medio de comunicación ya que esta Expoferia va a ser una de las ferias más reactivantes después de la pandemia después de la paralización del país va a ser una feria a nivel nacional y a nivel internacional estamos pensando ayudar a vender a través de plataforma web la cooperativa Cusquiuasi estará brindando más bien este servicio para que los artesanos puedan exhibir sus productos a nivel mundial invitamos a que siga formando parte y que a partir del 12 al 14 de agosto venga a Guambaló visite a Guambaló aquí hay sitios turísticos artesanos, agricultores, avicultores hay muchas cosas que ver en Guambaló y también Patati y cerca de baños también